Hola, hoy os quería yo hablar de las ayudas a la contratación que ha sacado la Comunidad de Madrid. De estas ayudas pueden ser beneficiarios tanto los autónomos, las empresas como las entidades de carácter privado que no tengan ánimo de lucro y que cumplan determinados requisitos. Las ayudas las podemos dividir en cuatro grandes grupos. Son ayudas a la contratación y creación de empleo estable, las ayudas a la contratación de víctimas del terrorismo y de la violencia de género y exclusión social, las ayudas para jóvenes y las ayudas para la contratación de personas con discapacidad. En primer lugar hablaremos de las ayudas para la contratación del empleo estable. Es un incentivo a la contratación indefinida de personas desempleadas y en especial de mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción. Ya hemos dicho que los beneficiarios pueden ser esos tres casos que hemos dicho, autónomos, empresas y entidades sin ánimo de lucro. La cuantía de las ayudas es de 2.500 euros por cada contrato indefinido. 3.000 para contrato indefinido realizado a mayores de 45 años o mujeres con especiales dificultades de inserción. Y 3.500 para contratos indefinidos realizados a mujeres en especiales dificultades de inserción que además sean mayores de 45 años. Este programa está abierto durante todo el año y se puede pedir durante todo el año. En segundo lugar hablaremos de la ayuda para víctimas de la violencia de género, víctimas del terrorismo y personas en riesgo de exclusión. Es un incentivo a la contratación indefinida o temporal, también vale para la contratación temporal, de personas que cumplan cualquiera de estos tres requisitos. Como hemos dicho, son beneficiarios tanto autónomos como empresas y entidades sin ánimo de lucro. Y la cuantía de las ayudas es por cada contratación indefinida de 6.000 euros. Y para los contratos temporales, si son de 3 a 6 meses, 500 euros, de 6 a 12 meses son 2.000 euros y para más de 12 meses, 5.000 euros. En tercer lugar están las ayudas a jóvenes. Las podemos dividir en tres capítulos. Por un lado está el incentivo a la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esto es, contratación indefinida. Ya hemos dicho quiénes son los beneficiarios, igual que siempre. Y la cuantía. La cuantía de las ayudas es de 5.500 euros por contrato. Y se incrementará a 6.000 euros si la persona contratada es una mujer. También es un programa que está abierto todo el año y, por supuesto, todos estos programas son compatibles con las ayudas del Estado. En segundo lugar está la ayuda para la contratación a jóvenes en prácticas, jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por supuesto, ya hemos dicho quiénes son los beneficiarios y los requisitos es que la contratación sea al menos durante 12 meses. En una ocupación relacionada con su formación. Esto es, ya tiene que ser jóvenes que hayan acabado una formación y tengan una titulación y la contratación sea acorde a esa formación. La cuantía es de 5.500 euros por contrato de al menos 12 meses y se incrementará a 6.000 si es de una mujer. En segundo lugar, dentro de los contratos para jóvenes está el contrato, perdón, en tercer lugar, el contrato a la formación y aprendizaje para jóvenes inscritos también en el Sistema de Garantía Juvenil. Aquí la cuantía sería de 4.300 euros por contrato y se incrementa en 500 euros igualmente a 4.800 si es a una mujer. Bueno, y por último tenemos la contratación a las personas con discapacidad. Es un incentivo a la contratación de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%. Son beneficiados las personas físicas o jurídicas, sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades laborales, etcétera, que contraten trabajadores con discapacidad para prestar servicios en sus centros de trabajo. Aquí quedan excluidos las entidades sin ánimo de lucro. La cuantía de las ayudas para contratos indefinidos o transformación de contato temporal e indefinido es de 3.907 euros, una cantidad un tanto curiosa. Para contratación indefinida de trabajadores con discapacidad procedente de enclaves laborales de 7.814 euros. Y por último está el incentivo a la contratación indefinida durante al menos 12 meses de jóvenes con discapacidad que por supuesto estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para estas ayudas son beneficiarios, igual que hemos dicho con el último apartado, los autónomos y las empresas. Y la cuantía de las ayudas es de 5.800 euros para contratos indefinidos y si son jóvenes con especiales dificultades de inserción para acceder al mercado de trabajo ordinario es de 6.500 euros. En fin, bueno, esto es todo y por supuesto estamos para ayudaros y si necesitáis cualquier aclaración a este respecto no dudéis en llamar a este despacho. Muchas gracias y hasta un siguiente vídeo.